En volumen acá específico, ¿cuánto vale? 0,12494. La unidad metros cúbicos de cada kilogramos. Reemplazo eso. Y acá si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto sale? 8,004. Ya. Casi simplificamos la unidad de metros cúbicos, cada metro cúbico. Y me queda lo que es la masa. ¿Qué es la masa inicial? Acá, 8,004. O 0,038. 0,04 kilogramos. O sea, acá esto es la masa inicial. Quitemos el grosor. Yo tengo eso. ¿Qué es lo que hago ahora? Hago lo que es el estado final. Yo tengo lo que es el estado inicial. Lo calculé acá. Voy al estado final. Que tengo acá temperatura, volumen especial, volumen total de líquido y volumen total de vapor. Entonces acá pongámoslo que es el estado final. Entonces acá, esto pongo acá, estado final. O mejor hagámoslo siguiente. Para que se vea más presentable lo que estamos sacando acá. Esto. Copiémoslo y lo colocamos acá. Hago ahí. Y esto ahí. Y para que vean que hicimos la interpolación. Pongamos esto acá. Interpolamos por esta parte. A lo ahí. Y esto fue la tabla A3. Ponemos acá la tabla A3. A lo ahí. Y que sea esto acá. Tabla A3. Tabla A3. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue acá? Voy al estado final. Pongo acá estado final. Y coloquemos, ¿qué tengo acá el estado final? Estado final, estado F. Y solo tengo lo que es la T final. Acá pongo lo que es arriba. La temperatura final. T final. ¿Qué es igual a cuánto? A 30 grados centígrados. ¿Qué más tengo aparte? Tengo aparte de lo que es la condición del volumen del líquido y la condición del volumen del vapor. Entonces, acá, reemplazamos y colocamos. A lo ahí. Y todo esto acá lo borramos. Después, el B vapor. Que es lo siguiente. El BG, que es el 60%. Y nada más. Acá comienzo a calcular. Digo acá. Reemplazo. 0,4 por cuánto. ¿Cuánto es el volumen total? Vale 1 metro cúbico. Reemplazo acá. Se han multiplicado por 1 metro cúbico. ¿Esto acá cuánto sale? 0,4 metros cúbicos. O sea, acá reemplazamos. 0,4 metros cúbicos. Ya. A lo ahí. A lo ahí. Ya. Y ahora sí, acá hago lo mismo con el vapor. Es igual a 0,6 multiplicado por 1 metro cúbico. ¿Esto acá cuánto sale? Sale lo mismo, ¿no? 0,6 metros cúbicos. A lo ahí. Y bueno, entonces acá la gran pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? Si tengo el volumen total del líquido y tengo aparte lo que es volumen total del vapor, ¿en qué estado me encontraría acá? Sería mezcla. Sí, exactamente. Si tengo líquido y tengo lo que es vapor, yo sé que me encuentro estado de mezcla, ¿no? Entonces acá voy a colocar estado de mezcla. Bueno, acá bloqueamos la M de mezcla, ¿no? Bueno, bueno, mezcla, mezcla. Me encuentro en mezcla. Y como sé que me encuentro en mezcla, esto pongo acá, mezcla, ¿no? Entonces, ¿cómo saco acá la presión final? ¿A qué tabla voy acá? Voy a la tabla. La tabla A11, ¿no? A11. Y saco lo que es volumen específico líquido, volumen específico vapor, energía interna líquido, energía interna vapor. Sabemos acá que la presión final, bueno, pongo acá lo que es, la presión final es igual a la presión de saturación, es igual a la presión de saturación, saturación. Y saco lo que es el volumen específico líquido, volumen específico vapor, ponemos acá el volumen específico líquido y el volumen específico vapor. El VG, aparte saco lo que es energía interna líquido y energía interna vapor. Pongo lo que es acá, energía interna, a lo acá, a lo ahí, energía interna líquido y energía interna de vapor. Y si lo puedes sacar por favor en tabla, os saquemos junto conmigo, esto acá, ya, como eso, vamos a la tabla A11. ¿Cuánto es la presión? 770,64. 770,64, ¿no? Sí. Y lo pascal, muy bien. Esa es la presión. Ahora, ¿de cuánto es el volumen específico líquido? 0,0008421. Esta es la unidad de... Ahí le faltó un 0, sí. ¿Acá? Sí. ¿Ahí? Ajá. Ya. Entonces, acá la unidad, copiemos esta unidad y la reemplazamos acá. Llévalo ahí. Y esto que pierda su uso. Ya. El volumen de vapor, ¿cuánto vale? 0,0266,22. 0,0266,22. 22. 22, ¿no? Ahí. Energía interna, por favor. De líquido. 92,93. 92,93, ¿no? La unidad de esto es kiloyoules de cada kilogramos. Kiloyoules de cada kilogramos. Y del vapor, si lo puedes... 246,14. 246,14, ¿no? Bien. Entonces, acá, ¿qué pie la enunciada inciso A? La presión. La presión, no. Inciso B, la presión final, la P final. Entonces, acá lo que hago para la P final sería esta acá. Ya, ya encontré automáticamente el inciso B, ¿no? Entonces, acá, pongamos esto por acá. Esto por ahí. Esto acá, quitémosle el grosor, donde está. A ver. El relleno. Sin relleno. Y que sea un poco más grueso. Bueno, ahí. Y esto, ahí. Ya. Este es el inciso B. Ponemos acá inciso B. Bueno, no, inciso B. Solamente esto. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Cómo lo ven? ¿Más fácil o más difícil? Ya. El B. ¿Qué sigue después? Lo que sigue después de esto acá es, debo encontrar la masa final, ¿no? Bueno, para eso voy a encontrar, o bueno, para eso, ¿qué fórmula puedo ocupar acá? ¿Qué tengo acá? Tengo volumen total y tengo lo que es volumen específico, ¿no? Acá hay dos caminos que yo puedo ocupar. Uno, encontrar la masa de líquido, la masa de vapor, sumar ambas masas, y con esa masa y el volumen, encontrar el volumen específico final. Con ese volumen específico final, encontrar lo que es la calidad final y demás, ¿no? O también puedo ocupar otra forma, ¿no? Que es acá la siguiente, ¿no? Es decir, la calidad final, con otra calidad final, ¿a qué es igual? Es igual a la masa del vapor, ¿no? Pon acá la masa del vapor, o sea, acá pone lo que es la masa de vapor, vapor sobre la masa total, que sería la masa de líquido, más la masa E, vapor, masa F, más la masa G. O sea, acá pone lo que es. Masa G. Bueno, eso. Entonces, ¿qué sigue después de esto, Erwin? ¿Qué hacemos acá? La pregunta, ¿tengo masa o no tengo masa? No tengo masa, no sé cuál es la fórmula de la masa, ¿no? Pero, ¿a qué sé? Yo sé que la masa, ¿qué es igual? Sé que la masa es igual, ponemos acá, ecuación, la masa es igual al volumen total, sobre volumen específico, ¿no? Eso lo aprendí en dónde? En sistema cerrado, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la masa, lo que hago acá es introducir, en vez de colocar lo que es masa-vapor, ¿qué podría? Yo voy a colocar lo que es acá, el tema es volumen total, sobre volumen específico, ¿no? Entonces, esto por acá, bueno, ahí, démosle una puntera, en vez de esta masa, voy reemplazando eso, y decimos, en vez de masa, reemplazamos eso. ¿Qué me quería acá la fórmula? Esto que es igual, esto acá es igual, y, no, bueno, a lo ahí. Mejor si lo hacemos esto, ya, más largo. Y así, pongo lo que es volumen-vapor, volumen total-vapor, que sería la VG, sobre el volumen específico E, vapor, sobre volumen específico-vapor, o sea, acá reemplazo eso, sobre lo que es volumen de líquido, todo acá lo que es otro volumen total de líquido, que sería la VF, de acá, a ver, VF, esto acá, sobre volumen específico del líquido, o sea, de acá, volumen específico-líquido. Esto es más lo que es la VG, sobre volumen específico-l, vapor. O sea, acá pongo lo que es eso. Y solamente acá, reemplazo la fórmula, y tengo todos los valores de la calidad, así lo puedo encontrar, esto es la I, y ahora sí, bloqueamos algo más presentable, ahí. Entonces acá, reemplacemos los datos, digo acá lo siguiente, la calidad final es igual, ya, acá es igual, y reemplacemos todo eso, calidad final, y esto más arriba, volumen del vapor, ¿cuánto vale? El VG, 0,6, arriba, sobre volumen específico, bueno, acá podemos ir, ahí, ¿cuánto vale del vapor? El volumen específico, 0,00, 0,026, esto acá, abajo, volumen total del líquido, el VF, 0,4, sobre, este, la VF, volumen específico líquido, el 0,000, 84,21, y acá lo reemplazo, dice acá, más el volumen total del vapor, sobre volumen específico de vapor, o sea, esto mismo, lo reemplazo acá, y si ustedes, esto por favor lo pueden calcular, de cuánto sale acá la calidad final, la calculadora, reemplazamos, 0,6, sobre 0, 0,026, 62,2, sobre 0,4, acá de vuelta, 0,000, 84,21, y acá lo que es, 0,6, sobre 0,026, 62,2, sale un valor de, este, 0,045, 0,045, esa es la calidad final, está bien ahí, y lo que ahora sería, encontrar, qué encuentro acá, voy a encontrar, lo que es el tema, de qué, el tema es, energía interna final, para eso, ocupo la fórmula, que tenía, a qué es igual, energía interna final, pues acá, pongamos, energía interna final, a qué es igual, es igual a, veamos el formulario, qué dice el formulario, dice el formulario, que es, a ver, hablamos del formulario, el formulario, el primer parcial, la mitad del formulario, primer parcial, del perdimiento, ya, ya, acá está el formulario, y, el formulario me dice, que energía interna, es igual, es igual, a, energía interna líquido, a, energía interna F, entonces acá, reemplazamos, energía interna de F, más, lo que es, la calidad, la calidad final, la calidad final, y acá, abro paréntesis, y es, volumen específico, BG, bueno, energía interna del vapor, el formulario, dice, energía interna de vapor, menos energía interna de líquido, o sea, acá lo que es, la energía interna del vapor, pongamos acá, energía interna del vapor, menos energía interna del líquido, energía interna del líquido, y lo reemplazamos en la fórmula, y tengo lo que es, energía interna final, entonces acá, esto acá, voy a colocarlo en color rojo, ahí, y lo reemplacemos, decimos ahora sí, esto por acá, esto sin, grosor, que sea color negro, y que sea este costado, y un poco más grande, ya, energía interna del líquido, ¿cuánto vale? Energía interna del líquido, 92,93, más, la calidad, ¿cuánto es? 0,045, energía interna del vapor, ¿cuánto vale? 246,14, energía interna del líquido, ¿cuánto vale? 92,93, si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto sale acá? 99,82, 99,82, la unidad es, kilojoules de cada kilogramo, ¿cuánto vale? ¿y cómo encuentro acá la masa? ¿con qué fórmula? Con la fórmula acá, la masa final, es igual al volumen total, sobre volumen específico final, ¿no? Entonces, esta fórmula acá, pongo acá, masa inicial, masa inicial, para que se pueda hacer más extendible, y ahora sí, acá, pongo lo que es, masa final, así que acá, pongamos, masa final, final, que es igual al volumen total, sobre volumen específico final, ¿no? Ahí, y esta fórmula acá, la reemplazo, y tengo lo que es la masa, ¿no? Entonces acá, reemplacemos en la fórmula, entonces acá, a ver, un poco más, acá que sea el color negro, sin grosor, volumen total, un metro cúbico, ese es el volumen total, y, el volumen específico, ¿cuánto vale? Final, es igual a, no, no lo encontré, hay que encontrar igual, entonces acá, lo que hago sería, como encontré energía interna, con la misma fórmula acá, encuentro el volumen específico final, entonces, esto hacia acá, esto hacia acá, y ahora sí, encontremos el volumen específico final, esto, 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 esto y esto, que sea más arriba, a lo ahí, y, ahora sí, entonces, esto por acá, la misma fórmula, pero con volumen específico, cambiamos, decimos lo que es, el volumen específico final, la bf, acá bg menos bf, bg menos bf, y reemplazamos, esto acaba de ocupar, y reemplacemos, decimos acá, el volumen específico final, que es igual a, volumen específico, de líquido, ¿cuánto es el volumen de líquido? 0.0008421, bg, ¿cuánto vale? bg vale lo que es, el 0.02662, y el bf, ¿cuánto vale? El bf vale un valor de, bf, 0.0008421, si lo pueden, por favor, calcular esto, ¿cuánto sale? 0.002. 0.002, ¿no? Sí. ¿Qué sigue después del 2? Es que sería, 2.0021, por 10 a la menos 3, está. Está bien, mejor, 2.021, por 10 a la menos 3, 2.002, por 10 a la menos 3. Ya, 0.002, sería, por 10 a la menos 3, ¿no? Bueno, acá lo que es, multiplicado por 10, a la menos 3, y la unidad, que sería, metros cúbicos, de cada kilogramos. Entonces, esto hacia acá, ¿no? Ya, ¿no? Y reemplazamos, este valor de acá, en este volumen específico, ¿cuánto? y por favor, si lo pueden esto, calcular de cuánto sería acá la masa final. 499,5. 499,5. Sí. Ya. Entonces, esa es la masa final. Bueno, podemos ver acá lo que es la masa final. Y, nada más, ese sería lo que es el estado final. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre eso? Entonces, tengo lo que es estado inicial, y estado final, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue después? Ya hice el estado inicial, bien, hice el estado final, sí. ¿Qué falta ahora? El estado de entrada, ¿no? Entonces, acá pongo lo que es, este, inicial, final, y me falta lo que es la entrada, ¿no? Entonces, por acá pongo lo que es el estado de entrada, entrada, y el estado de entrada, ¿qué es lo que tengo acá? La presión de entrada, y la temperatura de entrada, ¿no? Entonces, ahora sí, pongo lo que es presión y tenus. Esto de acá, copiemos, y coloquemos acá. Muy bien, pongo acá, presión de entrada, que es igual a, ¿cuánto valía? 800 kilopascales, pongo acá lo que es, 800 kilopascales, que es igual a cuánto? A 0,8 megapascales, se casan, y esto es igual a cuánto? A 50 grados centígrados, ¿no? 50. Ya, eso está en 18, ya, 20. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a qué tabla, tengo presión y temperatura de entrada, voy a la tabla de, A 12, tú, voy a la tabla, A 12, y, ¿qué saco de la tabla? La T de, saturación, si ustedes, por favor, pueden sacar la tabla A 12, ¿cuánto es la T? De saturación, T de saturación, vayamos, 800, acá se encuentra en tablas, A 12, A 12, 800, A 11, A 12. 31, 31. ¿Se dio acá en cuánto? 31, 31. ¿Coma 31? 31. Ya, 31. Entonces, la pregunta acá, la T, ¿cómo sería la T de entrada? ¿Mayor o menor? La T de entrada es mayor que la T de saturación, pongo acá, esto acá es mayor que la T de saturación, entonces acá, ¿en qué estado me encuentro? Estado de vapor recalentado, o vapor sobrecalentado, que es lo mismo, pongo acá vapor recalentado, ¿y a qué tabla voy ahora? Voy a la tabla A 13, ¿con qué voy a la tabla A 13? Voy a la tabla con presión de 0,8 y con 50 grados centígrados, ¿no? Entonces vamos acá, sacamos la tabla A 13, A 13, 0,8, 0,4, 0,8, está por acá, ya, 0,8 lo pillé, ¿y con cuánto? Con 50 grados, entonces acá pillé lo que es 50 grados, ¿qué saco acá? Saco lo que es volumen, no, saco lo que es acá directamente, entalpía, ¿no? Lo que no importa, saco entalpía, y nada más, entonces acá decimos lo siguiente, entramos así, esto coloquemos a la, a la hoja, y acá ponemos esto más grande, ya, a lo ahí, y esto por acá, ya, a lo ahí, y va a ser la tabla A 13, tabla A 13, entonces acá pongo lo que es la tabla A 13, esto más o por arriba, y así pongo lo que es, el tema de qué, entalpía de entrada, pongo acá entalpía de entrada, la entalpía de entrada, es igual a cuánto, es igual a 286, ¿no? 86,69, la unidad es kilojoules sobre cada kilogramos, y bueno, nada más eso, ahora, ¿cómo encuentro acá la masa que entra? ¿cómo hago esa masa? aplico lo que es un balance de masa, o también consigo ecuación de continuidad, hago el balance de masa, entonces, esto acá, pongo lo que es, hago el balance de masa, y la fórmula de balance de masa, ¿qué me decía? como tengo acá, dos fórmulas que dijimos acá, si tengo entrada, la amarillo, si tengo salida, la de verde, ¿no? ocupemos esta fórmula de acá, y colocamos esto, la silla de color, este, bueno, esto que sea un poco más grande, tamaño 20, y estos, a lo ahí, a lo ahí, esta fórmula acá, a este costado, que sea color rojo, y que sea sin relleno, no quiero, a lo ahí, esto, blanco, rojo, ya, con esta fórmula acá, lo que hago, es comenzar, a despreciarnos, como tengo el side, o acá, no tengo lo que es salida, que tengo acá, tengo entrada, esta salida acá, desaparece, y aquí es igual, la masa de entrada, por lo tanto, la masa de entrada, es igual, a la masa final, menos la masa inicial, masa final, menos la masa inicial, y acá, ya, reemplazamos, esto, a este costadito, masa de entrada, es igual a la masa, masa final, menos masa inicial, y reemplazamos, en la calculadora, bueno, esto es acá, esto, ahí, y, ya, reemplazamos, ¿cuánto es la masa final? masa final, calculé, 499,5 kilogramos, ¿cuánto es la masa inicial? masa inicial, es igual a, este, veo acá, ¿cuánto calculé? 8,004 kilogramos, entonces acá, si ustedes lo pueden calcular, eso, ¿cuánto sale? 499,5 menos 8.004, la respuesta acá sería 491, 491, ¿cuánto? 496, kilogramos, y esto, ¿qué vendría a ser acá? el inciso, la masa que entra, ¿y cuánta es la masa que entra? 491, o sea, acá, esto lo marco como inciso A, acá pongo esto, y es mi inciso A, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿alguna consulta? ¿está claro cómo sacamos la masa que entra? ¿sí? a lo ahí, y esto, a lo que, balance más, bueno, lo que sigue a partir de acá, ¿qué sería? debo encontrar, de cuánto sería, el calor, para encontrar acá, el calor, ¿qué es lo que hago acá? aplico la primera ley, del SAE, entonces acá, esta fórmula acá, la voy a copiar, y la reemplazo, acá, hacia acá, que sea tamaño, más grueso, y acá, aplico lo que es, el SAE, la primera ley, del SAE, pondría un poco más arriba, y acá, pongo lo que es, primera ley, primera ley, del SAE, ¿no? ahora sí, esto que sea, el color, un poco más grueso, que sea color rojo, y, lo mismo que esto, eso, eso, ahí, como grueso, y comencemos, poco en poco, a expresar, este, ¿qué tengo del SAE, el SAE, tengo lo que es, una entrada, no tengo salida, como tengo entrada, ¿qué es lo que hago acá? la salida se, desprecio, ¿no? en la salida, lo que hago acá, se desprecio, despreciamos eso, les pregunto, dentro de este volumen de control, ¿será que hay algún trabajo o no? ¿qué tiene trabajo acá? solamente, ¿hay trabajo en qué? hay trabajo cuando hay un pistón, cuando el sistema es cerrado, ¿no? pero como esto es un tanque, o un recipiente rígido, o sea que acá hay trabajo, ¿no? no hay trabajo, ¿no? entonces acá, ¿qué es lo que desprecio? el trabajo del volumen de control, se desprecio, y me queda eso, reemplazo acá en los datos, y se acabó el problema, ¿no? esto acá es calor del volumen de control, o de las paredes del recipiente, es igual a todo esto acá, o sea que acá lo que es masa que entra, por entalpía que entra, entonces acá decimos, ya, y esto acá, que sea un poco más, este color negro, menos grueso, y reemplazamos los datos, me queda la masa final, ¿cuánto es la masa final? revisemos, masa final, masa final, calculé, 499,5 kilogramos, pues acá reemplazamos ese valor, a este costado, multiplicado por energía interna final, ¿cuánta energía interna final? vale 99,82, 99,82, ya, hazlo ahí, y sumía esto, es kilojoules de cada kilogramos, kilojoules de cada kilogramos, masa inicial, ¿de cuánto es la masa inicial? masa inicial, revisemos acá, inicial, vale lo que es 8.004 kilogramos, entonces acá, reemplacemos eso, masa inicial, multiplicado por energía interna inicial, ¿cuánto es la energía interna inicial? revisemos acá, energía interna inicial, valía 243,82 kilogramos, de cada kilogramos, entonces acá, multiplicado por eso, más la masa que entra, ¿cuánto es lo que entra? por la talpía que entra, veo acá, la masa que entra, es igual a 491,496 kilogramos, y esto acá, lo voy a, bueno, ¿qué sería acá? acá se suma, acá se resta, ¿no? porque la salida desaparece, queda negativo, y acá seguida se resta, ¿no? se resta, la masa que entra, está ahí, y ahora multiplicado por la entalpía que entra, de cuánto acá la entalpía que entra, la entalpía que entra, es igual a un valor de, 286,79, si ustedes, por lo pueden, calcular acá esto, ¿cuánto sale? acá, se vea lo que es, kilogramos con cada kilogramos, y me queda netamente lo que es, kiloyuz, que es la respuesta final, ¿no? acá, kilogramos con este kilogramos, con este kilogramos, y los kilogramos de abajo, con los kilogramos de abajo, ¿no? y la respuesta es, kiloyuz, sale un valor muy alto, sí, supongo que es negativo, ¿no? no, ya, entonces, esto acá, ¿cuánto sale? 47,417, por si acaso, acá es negativo, acá se está restando, y acá igual estamos restando, ¿no? ¿seguro que es positivo? sí, ¿cuánto? 47,000 no, me falta, por 286, sí, sale negativo, menos 92,998, 92,998, ¿ya? coma 43, y es kiloyuz, entonces, acá, si es lo que es el inciso, el seno, respondí, A, inciso B, y este, el inciso C, entonces, hasta acá, se acabó lo que es, el problema, eso es lo que es, ¿sabes, alguna duda, alguna inquietud, preguntas que tengan? inciso C, inciso C, bueno, ¿sabes, y,